Victoria, Victoria de los guerreros de nuestro Perú Que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad Victoria, Victoria para la amada y hermosa nación Por la grandeza de la danza y la nobleza de su corazón Gloria eterna a los defensores que volaron a la eternidad En las alas de la roca y blanca cual flamencos del sueño inmortal Sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz Ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz Victoria, Victoria de los guerreros de nuestro Perú Defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor Victoria, Victoria del soldado peruano en acción De un pueblo y su fuerza armada Siempre unidos, siempre alertas para arrojar a cualquier invasor Victoria, Victoria por la gloria del Perú ¡Y el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!